Música Muy buenos días, muy buenos días con todos Bueno, espero que hayan tenido un buen fin de semana Y bueno, para esta semana todavía vamos a continuar con el tema del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor La semana pasada hemos visto ejercicios, hemos visto la parte teórica y los ejercicios, algunas aplicaciones El día de hoy vamos a continuar Entonces, antes de empezar con la resolución, es bueno recordar que el mínimo común múltiplo vendría a ser el menor múltiplo común de un conjunto de números El menor múltiplo común, por eso se llama el mínimo común múltiplo El menor múltiplo común de un conjunto de números Y el máximo común divisor sería el mayor divisor común de un conjunto de números ¿Ok? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta Empecemos entonces, ejercicio número 8 Me dice a mí, si el máximo común divisor De estos dos numerales de 4 y 3, 99 Me piden allá el valor de A más B más C A ver Ahora, si yo sé que este es el MCD Significa que este 99 es el máximo común divisor Común El mayor divisor común de estos dos números ¿Qué quiero decir? De otra manera, se podría decir entonces que este número es divisible por 99 Y este número también es divisible por 99 Profesor, pero yo no sé criterio de divisibilidad por 99 Lo puedes desdoblar Se puede decir entonces que este número es múltiplo de 9 y también es múltiplo de 11 Ambos números Porque el MCD es 99 de ambos Recuerda que el 99 sería el máximo divisor El común, el divisor, el mayor divisor común de estos dos números Entonces, aplicar el criterio de divisibilidad por 9 y por 11 Para justamente hallar lo que nos piden, el valor de A y de 16 A ver, vamos a sumar Disibilidad por 9, ¿qué no dice? Y suma de cifras Vamos a sumar 1 más A más B más 7 sería 8 Más A más B Esto de acá sería un múltiplo de 9 Si lo analizamos, A más B sería un múltiplo de 9 menos 8 Esto también lo podríamos detectar Esto está por exceso Lo podemos detectar por defecto Múltiplo de 9 menos 1 Perdón, más 1 Disculpa Esta es la primera relación que tenemos Entonces, recuerda también que A y B son cifras Eso también lo tenemos que tener en cuenta A ver Esto es lo que nos da divisibilidad por 9 Visibilidad por 11 A ver Visibilidad por 11 Si es divisibilidad por 11 Recuerda ¿Recuerdan cómo es el criterio? Más, menos, más, menos A ver Los positivos serían 1 más B Estamos multiplicando Menos A Menos 7 Y esto tiene que ser un múltiplo de 11 A ver B menos A Esto de acá es menos 6 Sería un múltiplo de 11 Más 6 Ok A ver Entonces yo tengo esta dos igualdad Se supone que debe haber valores de A y B Que cumplan estas dos condiciones A ver Bien La suma de estos números Debe ser un múltiplo de 9 Más 1 A ver Múltiplo de 9 El 0, profesor Uy, quedaría esto 1 Dos cifras que sumen 1 No es dado El siguiente múltiplo es 9 9 más 1 es 10 Ah, miren Las cifras pueden ¿Qué números cumplen con esta condición? Que sumen 10 Podría ser, por ejemplo 37 Sí o no Podría ser 4 y 6 Podría ser 2 y 8 Y podría ser 1 y 9 Pero ojo Recuerda ¿Por qué he colocado a B mayor? Porque acá hay una igualdad B menos A es un múltiplo de 11 más 6 Ahora La resta de dos números ¿Podría ser 6? Sí Podría ser 17 Porque 11 es un múltiplo de 11 11 menos 17 No podría ser No podría ser Entonces El único valor es que esto sea 0 Por lo tanto esto sea 6 B menos A Por lo tanto tiene que ser 6 De estos juegos De estos cuatro juegos Estos pares ¿Cuál le cumple con la condición? De que su resta sea 6 Este no Porque su resta es 4 Este tampoco su resta es 2 Pero este sí cumple Y este no cumple Por lo tanto B vale 8 Y A vale 2 Ya tengo el valor de B Ya tengo el valor de A ¿Qué me falta? Hallar el valor de C Y eso lo tengo que hallar Utilizando este número Que todavía no he utilizado Vamos a hacer divisibilidad por 9 A ver ¿Qué me es cifra? Sería 1 más C Vamos a lo de M Mejor para diferenciarlo 1 más C Más Sumo el cifra 1 más C Más B Más 3 Es múltiplo de 9 Suma Sería entonces Vamos a operar Sería C más B Es múltiplo de 9 Menos 4 Tengo esta relación Acá ¿Sí? Ahí está O también Si quieren los 3 C más C Eso está por defecto Múltiplo de 9 Más 5 Ahí quieren los dos ¿Ya? Pero vamos a trabajar Con este que es más fácil Pero Y el otro criterio Es Disibilidad por 11 Sería Más Menos Más ¿Sí? Entonces Disibilidad por 11 Sería entonces De la misma manera A ver Los positivos Sería 1 más B ¿Sí? El otro sería Menos C Menos 3 Y el otro sería Múltiplo de 9 ¿Sí? Yo llego a esta conclusión Mira Vamos a colocar B Menos C Debe ser igual A un múltiplo de 11 Esto de acá Es menos 2 Pasa al otro lado Sumando Más 2 Pero recuerda Habíamos hallado El valor de B ¿B vale cuánto? 8 8 Menos C Es un múltiplo de 11 Más 3 Ahí está Así que es una igualdad Que me va a servir A ver Bien Ya Y nos falta Nada más Solamente mirar Acá tenemos Esta Esta igualdad Y esta igualdad Ahí está Ahora Vamos a A reemplazar Algo acá Mira Vamos a traer esto de acá Y vamos a reemplazar El valor de B Que ya sabemos Sería C más B Es igual A múltiplo de 9 Más 5 Pero B vale 8 Sería C Múltiplo de 9 Más 5 Menos 8 Este B Pasa al otro lado Sería C Sería un múltiplo de 9 Menos 3 A ver Mira Tú tienes que verificar El valor de C Tanto Acá Como acá Ya A ver C es una cifra Te pregunto Múltiplo de 9 El 0 Sería Menos 3 C puede ser Menos 3 No Porque es un número negativo Múltiplo de 9 1 9 Sería 9 Menos 3 6 Sí profesor Podría ser Un múltiplo de 9 Es 9 Menos 3 6 6 Podría ser Otro múltiplo 18 Profesor Menos 3 15 C puede ser 15 No Entonces mira C Hay una opción Que si salga 6 Pero si lo verifico Acá debe cumplir Si C Vale 6 Acá sería 2 Y 2 es un múltiplo de 11 Más 2 Sí Porque 11 sería Un múltiplo de 11 es 0 Más 2 es 2 2 es igual a 2 Por lo tanto verifica Por lo tanto Yo ya llevo la respuesta Ya tengo el valor de A Y el valor de B Y el valor de C ¿Cuánto suma? La respuesta Sería 10 Vamos al siguiente ejercicio ¿Cuántos divisores Tienen el menor ¿Cuántos divisores Tienen el menor De los múltiplos comunes 72 88 72, 80 y 42 A ver muchachos Me está pidiendo El menor múltiplo Común Ahí están los 3 números El menor múltiplo Que coinciono Que es el mínimo Como múltiplo Claro Me están pidiendo El mínimo Múltiplo El menor múltiplo Común De los números 72 80 y 40 y Entonces ¿Cómo hallamos El mismo común múltiplo? Ya lo hemos visto Por Descomposición canónica Que es la más fácil A ver 72 72 es 9 por 8 8 es 2 al cubo Y 9 es 30 al cuadrado 80 Y 16 por 5 16 es 2 a la cuarta Por 5 Ahí están los 8 42 Es 6 por 7 Este 6 es 2 por 3 Y ahí lo colocamos El 3 ¿Cómo calculo El mínimo común múltiplo? Escojo Los divisores Primos comunes En este caso Sería el 2 Los no comunes Sería el 3 El 5 Y El 7 Ahí está Y Escojo Los mayores exponentes El mayor exponente De 2 ¿Cuál es? El 4 El mayor exponente De 3 Es 2 El mayor exponente Bueno Es el único 1 y 1 Ahí está Esta es la descomposición Canónica Del mínimo común múltiplo Me piden la cantidad De divisores Eso ya sabemos La cantidad de divisores Justamente del mínimo Común múltiplo Es fácil Tienen la descomposición Canónica A cada uno Le agregas La unidad Entonces sería así 2 más 1 Perdón 1 más 1 Se sobreentiene Que acá hay 1 En ambos Sería 1 más 1 Y el otro Es 1 más 5 Entonces sería 5 Por 3 Por 2 Y por 2 ¿Cuánto sería? 4 por 3 12 12 por 5 La cantidad de divisores Sería 60 y el máximo ¿Sí? Vamos al siguiente ejercicio ¿Cuántos múltiplos comunes De 4 cifras Tienen los números 24, 50 Y 60? Múltiplos comunes Se supone que si hablamos De múltiplos comunes Hablamos del mínimo común Porque el mínimo común Sería el menor múltiplo común Pero de Se supone que si ya tengo El menor múltiplo común A partir de ahí Yo ya puedo saber Cuáles son los otros múltiplos Que podrían ser De 2 En este caso Sería de 2 cifras Sería luego de 3 cifras Pero me piden Los que son de 4 cifras Vamos a ver Bien Entonces Nuestro objetivo es Hallar el mínimo común múltiplo De 24 50 Y 60 Entonces Hagamos la descomposición canónica De 24 sería 8 por 3 Pero 8 es 12 al cubo por 3 50 Sería 2 por 25 Sería 2 por 5 al cuadrado Descomposición canónica 60 Sería 12 por 5 Pero 12 es 2 al cuadrado Por 3 Por 5 ¿Ok? Ya tengo la descomposición canónica ¿Cómo sería el mínimo común múltiplo? A ver El mínimo común múltiplo Sería Las bases Los divisores comunes Estos 2 Y luego vienen los dos comunes Que serían el 3 Y el 5 A ver Los mayores exponentes Para 2 sería 3 Para 3 Sería 1 Y para 5 sería 2 Entonces Ya tengo ¿Cuánto sería el mínimo común múltiplo? No voy a ir a cantidad de divisores De frente nomás A ver Me están pidiendo A mí me interesa calcular el mínimo común múltiplo A ver El número sería 8 por 3 Por 25 Vamos a multiplicar A ver Sería 25 por 8 Sería A ver 25 por 8 8 por 5 40 200 por 3 600 Ahí está Y bueno Y bueno Acá Ya calculamos el número Sería 25 75 Por 8 ¿Sí? Sería 75 Por 8 Sería 600 ¿Ok? Entonces El mínimo común múltiplo De este Conjunto de números Es 600 Ahora Yo quiero saber Los múltiplos Comunes De 4 cifras Para poder calcular Los múltiplos comunes A ver Sería De la forma 600K K podría ser 1 No Porque sería 600 Y no es de 4 cifras K vale 2 1200 Claro Si K vale 2 Sale 1200 Y está dentro del grupo Pero sería K vale 3 Este sería 1800 Entonces yo quiero saber Cuántos valores Toma K Y por los cuales Me permite a mí Obtener números De 4 cifras Múltiples comunes De 4 cifras Entonces sería Que 600K Debería ser Menor a A 10 Entonces tú operas esto A ver 2 0 2 0 Te queda 100 Entre 6 Y esto te va a salir Aproximadamente 16,6 Entonces El máximo valor Que podría tomar K sería 16 Entonces solamente Es contabilizar Cuántos valores Toma K Para yo decir Cuántos números Son múltiplos Comunes De 4 cifras Ya Entonces Contabilizo ¿Cómo se calcula El número de términos? Esto es fácil El último Menos el primero Entre la razón Más 1 ¿Cuánto sale? 14 más 1 ¿Cuántos múltiplos comunes De 4 cifras Tienen estos números? 15 Y esa es la Respuesta Vamos al siguiente La suma de 2 números Es 120 ¿Sí? La suma de 2 números Luego Me están pidiendo a mí Me dicen Ya Yo no conozco estos números A ver Me dicen que a más b Es 120 Y me dicen que su máximo Común divisor Es 15 El mcd De a y b Es 15 Entonces Tú sabes que el 15 Está incluido Dentro del a y b Porque es un Es el máximo divisor Común Entonces tú podrías decir Entonces que a Es un 15 Por p Y b Es un 15 Por q Y si ese mcd Se supone Se deduce Que b y q Por teoría Son p Si ¿Qué significa p Si? Que no son primos Entre si Que tienen como divisor Común solamente La unidad Que tienen como divisor Común la unidad Entonces Esto de acá Esto vamos a desarrollar Lo vamos a reemplazar A es como 15 P B es como 15q Y este es 120 Vamos a factorizar P más q Es igual a 120 Por lo tanto P más q ¿Cuánto debe ser? Pásalo a dividir Esto sería 8 Ahora Dos números Que sumen 8 Y que sean p Por ejemplo Sería 1 con 7 Ahí está ¿Qué más? Sería por ejemplo 2 con 6 ¿Son peces? No ¿Qué otros números? Podría ser Y recuerda Que dichos números Son de dos cifras O sea A y B son de dos cifras Veamos Otros números Podría ser 3 y 5 Ahí está Podría ser Son peces ¿Qué serían? 4 y 4 Podrían ser No Porque no serían peces Listo Hay dos posibilidades Pero yo tengo que descartar una Si p vale 1 A vale 15 Es un número de dos cifras Pero si q vale 7 15 por 7 es 105 Y B ya no sería un número de dos cifras Sino de tres cifras Por lo tanto Este descarto Por lo tanto Mi respuesta Sería que p y q Sería P vale 3 Y q vale 5 Entonces con esto Ya puedo hacer Responder la pregunta ¿Cuál es el mayor De los números? A ver A es 15 por 3 Y B sería 15 por 5 El menor número sería 45 Y el otro sería 75 Me piden el mayor La respuesta es 75 ¿Sí? Ok chicos Vamos a ver acá Miren El cociente de dos números El cociente ¿Sí? El cociente de dos números Es 15 Ahí está Bien Ahí está Fíjate la división El cociente es 15 Si su máximo común divisor Es 18 El M C D D A Y B Es 18 Me piden a mí calcular el mayor A ver De acá que yo obtengo Lo siguiente Son dos números A Y B A Entonces es como 15 B Y este sería B Ok Ahora Si tú sacas El máximo común divisor A 15 B y B Te vas a dar cuenta Que el máximo común divisor Es el divisor común En este caso sería B Por lo tanto B vale 18 ¿Y cuánto valdría A? A valdría 15 por 18 Me preguntan a mí El mayor de los números Entonces el mayor de los números sería 15 por 18 Multiplica 120 Y este sería 15 Este resultado te sale 271 Ok chicos Espero que les haya gustado la clase Nos vamos a ver en una siguiente oportunidad Muchas gracias por su atención No 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 Gracias.